Hola, les vengo a contar una historia de cuatro patas, desde Punta Arenas, una ciudad llena de mascotas sin igual, y de paso, si tienes una, cuídale de verdad. Un perrito aventurero ladraba y corría persiguiendo un neumático todo el día que se movía. ¡Ay, que se volvió loco! decían en la avenida. Al pasar horas y horas de tanta corrida, a cualquiera de las casas que iba, le tenían siempre un pancito amasado, con una leche con plátano bien fría. Así, él se reponía. Al siguiente día, volvía con la manía. Ya era conocido. Todos y todas lo querían, y no quedaba de otra que consentirlo cuando se podía. ¡Ay, ojalá que algún día madure! gritó la señora de la esquina, y un estudiante que pasaba con una sopa y pilla, le dijo. ¡Doña, mire que ese es perro y no gato, y así pasará todo el día! El perrito era de la calle. Todos lo sabían. Un dueño irresponsable lo abandonaría. Sin embargo, en esta ciudad, abrigo, cariño y comida era lo que más tenía. Y una parranda de amigos cuatro patas que ladraban más que ningún otro mientras jugaban en la vía. Las mascotas, cual sea que tengas, son seres vivos, y merecen una vida de todos los privilegios que les podamos dar. Alegran nuestros días, y su amor es incondicional. Así que no se aceptan maltratos en la vida real. Cuídalos y protégelos, ellos te lo agradecerán. Adopta un perro, con responsabilidad y compromiso. Es una estupenda opción cuando hay niños y niñas en el hogar. La población canina abunda en la ciudad. En esta historia hablo, sí, porque el poder del arte me lo permite. Y bueno, hablaré en representación de todos los perritos del mundo entero. Nosotros no somos desechables, ni tampoco debemos ser de la calle. Sí, somos seres vivos, y sí, sé que perseguimos normáticos que ruedan y ruedan sin parar. Nos unimos en banda a ladrar, asustando a los demás. Pero no es culpa de nosotros. Y en esta historia, los humanos, ¿dónde están? Sabes que podemos aprender juntos, y disfrutar de las pequeñas cosas que la vida nos da. También, te puedo enseñar a practicar la paciencia, como solo nosotros sabemos hacerlo. Cosa que en estos tiempos, cuesta un poco más. Yo no tengo nombre. Nadie me ha dado uno. Siempre me llaman, perro callejero, o perro loco. Y yo no me llamo así. Quiero un nombre. Lo que en verdad necesito, es a alguien que me nombre. Es importante tener un nombre. Nos da identidad. Nos representa. Yo solo pido eso. ¿Será mucho pedir ser nombrado y amado? Todos los demás perros del vecindario tienen un nombre. Y algunos, tienen hasta dos. ¡Chocolate! ¡Ven! ¡Chocolate! ¡Sí, contigo! ¡Ven! Así te voy a llamar. De ahora en adelante, te llamaré Chocolate. Así que... Vamos a casa. Así me haces compañía. Y yo te voy a cuidar. Esta historia, como podrán observar, tiene un lindo final. Ya que en Punta Arenas, hay una fauna genial. Donde se convive de una manera súper especial. Así que te invito a realizar tu propia historia con un personaje particular. Sí, el que quieras. Y así puedes aprovechar todos los materiales que quieras usar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!